Amigos, en verano es muy importante que nos mantengamos hidratados y hoy quiero compartirte algunas frutas y verduras que son una excelente fuente de agua. Entre las verduras, el tomate, porque también es fuente de vitamina C y de licopeno. Tiene una característica muy importante y es que es antioxidante. Número 2, el delicioso pepino, que te aporta también agua, además de otros nutrientes. Y el zucchini, ¿qué te puedo decir? Lo puedes preparar de diferentes formas, es muy versátil y está muy cargado en diferentes nutrientes. Entre las frutas, uy, no podemos olvidarnos de la deliciosa sandilla, del melón, de la piña. En general, todas las frutas y verduras nos aportan agua, pero las que te acabo de mencionar son las ganadoras.